Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo, pero todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, veamos cómo quitar la pantalla de bloqueo en Windows 10. Si bien, podemos entrar directamente en donde se cambia la pantalla de bloqueo, aquí... no nos da ninguna opción para quitarla. Fíjense, no hay. Así que bueno, esto se hace con un simple truco, digamos. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, presten atención. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Apoyenme con su like, su comentario, compartan este video y si desean aprender más cosas sobre Windows 10, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ahora sí, vamos al grano. Vamos a entrar al editor del registro. ¿Cómo se hace eso? Presionamos la combinación de teclas Windows más R. Bueno, una vez hayamos pulsado la combinación de teclas Windows más R, se nos abrirá esta pequeña ventanita, ejecutar, y aquí escribimos regedit. Así, miren. Hacemos clic en aceptar. Le damos en sí, seguro se me va a quedar congelado el puntero, no sé, del mouse. Bueno, aquí yo ya estuve haciendo la prueba. A ustedes les va a aparecer así. Así, miren. Bueno, ahora vamos a seguir la siguiente ruta. Aquí, miren. Hkey Local Machine. Hacemos clic en la flecha. Ahí está. Ahora en Software, aquí en la flecha. Ok. Ahora buscamos la opción Policies, aquí. Otra vez en la flecha. Ahora en Microsoft, aquí en la flecha también. Ahora en Windows. Y aquí está, miren. En mi caso, yo ya tengo esta clave, Personalization. Ustedes, si no la tienen, pues lo que van a hacer es lo siguiente. Hacer clic con el botón derecho del mouse en Windows, aquí. Luego, situarse sobre nuevo. Clic en clave. Y escribir Personalization. Ok. Eso es lo que van a hacer. En mi caso no me deja porque yo ya la tengo. La voy a borrar. Bueno, una vez tengan esa clave, Personalization, hacemos clic ahí. Y aquí, fíjense, a la derecha, en este espacio vacío, en blanco. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos clic derecho. Nos situamos sobre nuevo. Y elegimos valor de The Word 32 bits. No importa si la arquitectura de su sistema operativo es de 32 o de 64 bits. No importa. En mi caso yo tengo de 64 bits. Pero igual hay que crear el valor de The Word 32 bits. Clic. Aquí le ponemos el siguiente nombre. Presten mucha atención. Si se les va, pues, hacen doble clic. O mejor dicho, clic derecho. Cambiar nombre. Y le vamos a poner este nombre. No Lock Screen. Yo se lo voy a dejar así en la descripción del video para que ustedes lo copien y lo peguen. Yo directamente lo voy a copiar y pegar. Ahí está. Clic derecho en el nuevo valor. Cambiar nombre. Y voy a pegar eso. El nuevo nombre. Ahí está. Clic afuera. Ahora doble clic. Y aquí, fíjense. Información del valor. Aparece en cero. Entonces lo borramos y le ponemos el valor 1. Aquí sí o sí en base tiene que estar en hexadecimal. Porque si tienen en decimal o lo ponen en decimal no va a funcionar. Recuerden, información del valor 1. Base hexadecimal. Base hexadecimal. Aceptar. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, cada vez que reinicien la computadora o que la prendan, ya no les va a aparecer la pantalla de bloqueo. En el caso de que se arrepientan y quieran volver a poner la pantalla de bloqueo, pues siguen estos mismos pasos que les acabo de mostrar. Pero borran este nuevo valor que hemos creado. O si no, lo modifican y aquí ponen en 1, lo ponen en 0. Pero directamente lo borran. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.